El día de hoy estaremos probando toboganes de 1 dólar, de 10 dólares, 100 dólares y el más costoso de 1000 dólares ¿Están listos para esto? Vamos a ver qué tal nos va Yo creo que deberíamos empezar por el número 1, ¿no? El de 0 dólares Aquí no sale, pero ahora mismo vamos a ir por allá Estoy en el tobogán de 0 dólares ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? No, ¿para qué no es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenas tardes! ¡La tuya por si acaso! No, la verdad es que no me dijo nada y aquí está El tobogán de 0 dólares Vamos a ver cuál es el correcto Yo creo que este vamos a lanzarnos ahora mismo ¡Listo! ¡Nos hemos lanzado al tobogán y... ¡Oh! ¡No! ¡Me ahogó! ¡Gente! ¿Cómo? ¿Este es el tobogán de 0 dólares? ¿Ese... de 0 dólares? ¡No, manche! ¡Regésenme mi dinero! ¡Qué chafa! ¡Vean eso! Desde ahí, aquí ¡Nombre! Porque si utilizábamos este Vean a dónde íbamos a caer Justamente en la pared Iba a estar muy doloroso Ahora es momento de probar el de 1 dólar ¿Cómo creen que vaya a ir? Este de 0 estuvo lamentable Es más, déjenme lanzar un clavado yo solo ¡Tómala! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Clavado de 10 Comenten la puntuación que le dan a mi clavado ¿No? Y ahora sí, es momento de probar ahora el de 1 dólar Nos acercamos por aquí ¡Y pum! Ahí está, estamos aquí en el lugar de los hechos Estamos en la zona Hay dos Uno probablemente Nos lleve al suelo Y el otro Salgamos bien Vamos a utilizar el que nos va a llevar al suelo Creo, ¿eh? Vamos a ver qué tal O sea, es un tobogán de 1 dólar No esperen mucho Nos bajamos por aquí tranquilamente Y hacemos la resbaladilla, ¿no? Así le llamo A este épico momento Donde Franklin probablemente Se va a romper 369 huesitos Y ahí vamos En calzorcillos Bien fresco Bien fresco ¡Oh, no! Gente, lamentable ¡Oh, Franklin está enojado! ¿Ven eso? ¡Franklin se enojó! Lamentablemente se tuvo gan de 1 dólar, ¿no? Ya sé Este vale 50 centavos Y este 50 centavos Por eso es 1 dólar Y ahora mismo ¡Oh, perfecto! Estamos deslizándonos por el tobogán Creo que sí voy a salvarme, ¿eh? ¡Oh, qué onda! ¿Vieron eso? Mi nuca quedó debajo del plástico 3, 2, 1, ¡pum! Eso estuvo muy cerca Eso estuvo muy cerca Pero sí El tobogán de 1 dólar Ha hecho su trabajo Ha funcionado Es más divertido que el de 0 dólares O sea, de verdad Bien, lo hemos logrado Y ahora es el momento de probar El de 10 dólares Y ver cómo nos va Vaya, hasta el momento de ahora El de 0 dólares No me ha gustado El de 1 dólar Casi pierdo la vida Y bueno El último salió bien Así que Punto a favor Punto a favor Para el de 1 dólar Nos metemos En el de 10 Ay, ay, ay ¿En dónde estamos? Creo que Me he metido en 0 problema El de 10 dólares Es este Oigan El de 1.000 dólares Debe estar hasta el cielo De seguro Pero bueno Ahora vamos a ir Justamente por aquí Para probarle 10 dólares Ay, cuál es el correcto Aquí es muy difícil Saber cuál es el correcto Pero YOLO Vamos Ahí está Wow Ok, así me salgo Eso hubiera resultado muy mal Ok, está muy bien Hay unas hélices gigantes Que están intentando sacarnos Pero No, no pasa nada Esto Franklin Viene bien fresco Ah, no manches Que esto Franklin Se hizo del baño No, Franklin ¿Qué hiciste? Ahora un super salto Tómala ¿Vieron eso? Cómo pasé la hélice Qué capo soy De verdad Ahora mismo Esto le llamo El baile del Sin coloteo ¿No? T-t-t-t-t-t-t No, no, no Sí, sí Oh, oh Oh, oh No Franklin Oh Oh Ay, ay, ay Esos tubos Cerca Eh, qué onda Mis camisas Vean esto Si aún no compran la tuya Link en la descripción Corre ahora mismo Eh, bueno Compran la tuya Estuvan edición limitada Y bueno Wow Vean esto Vean el tobogán No es el tobogán más alto De GTA V Pero si quieres que lo hagan Dale like a este video ahora mismo Y bueno Hay que probar El otro lado Vamos a ver Ahí lo va Y según yo Ahora tocaba este Ah, por aquí nos bajamos Tranquilamente Ahí está Vamos tranqui Sencillito Y esto le llamo La voltereta del Tito Franklin Vamos a ver si funciona Vamos a probar este tobogán De 10 dólares No No Franklin Míjate Este tobogán No sirve Wow Eso estuvo cerca El tobogán de 10 dólares Negativo Nadie lo use Eh, no sirve Terminas en el suelo Lamentable Y ahora toca El de 100 dólares Que bueno Vamos a ver Que tal nos va ¿No? En 3, 2, 1 Ahora Ok Ok ¿Dónde estamos? Ay no ¿Qué es todo eso? ¿Cómo? Oh, what Gente Es mi final Es mi final Ya me da Qué tobogán tan más lamentable ¿No? Qué onda Franklin Se resbala Y no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Vamos a probar este Super, ultra, mega Tobogán de 100 dólares Que la verdad es que se ve Pacherito ¿No? Aunque Creo que me voy a terminar saliendo En cualquier momento Oh, no Yo sabía Yo sabía No Y ahora mismo Vamos a ver Qué tal Agarramos mucha fuerza Ahí Vamos Perfecto Ay, ay, ay Cuidado Cuidado Franklin Hemos pasado Hemos pasado el tobogán Tobogán de 100 dólares Tranquilos capos Tranquilos Que probablemente sea nuestro final Ahora mismo Caemos nuevamente Vamos a darle una puntuación A este tobogán de 100 dólares ¿No? 3, 2, 1 Perfecto Eso estuvo cerca Eso es un derrumbe Por el tobogán O rayos Gente Me estoy arriesgando Estoy dando la vida de Franklin Por este video Así que dale like Ahora mismo Y vamos así ya Vamos de reverso Mami De reverso Este lo llamo Tallar el piso ¿No? Esto lo llamo Tallar el piso Y Vamos Hemos logrado pasar el tobogán De 100 dólares Desde allá Ese es un pájaro Me lo cargo ¡Oh! ¡No! ¡Era broma! Tranquilos Tranquilos Todo está bien Ahora mismo Vamos a probar Este tobogán Vamos a ver ¡Oh! ¡Pum! ¡De nalgas! ¿Qué es esto? ¿Unos troncos gigantes? ¡Oh! ¡Perfecto! Esto le llamo Caer con estilo ¿No? Y pasar un montón De toboganes Vaya Hasta el momento El tobogán de 100 dólares Ha sido el más genial Pero voy a intentar hacer algo Y ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Creo que no fue la mejor idea Creo que me voy a salir Vamos a ver ¿Qué sucede? Esto le llamo El giro De la victoria ¿No? ¡Oh! 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 Por eso yo decía Que era por el otro lado O sea No era tan difícil Era justamente por aquí ¡Oh! ¡No manches! Ya me dejé la cadera Ahí ¡Oh! ¿Pasamos por el medio? ¿En serio? ¡Oh! ¿En serio? ¡Tubogán de 100 dólares! ¡Completado! ¡Oh! ¡Pobre Franklin! Está cansadísimo Ya hemos probado Tubogán de 0 dólares Que es bueno Es bueno Ya hemos probado El de 10 dólares Que también es bueno No, no, no se avienten por ahí Es lamentable Hemos probado El de 100 dólares Y ahora El de 1.000 dólares Vamos a ver Qué tan sorprendente es Vamos a ver Por aquí Tranquilamente Ahí estamos ¿Y a dónde es? Estoy en el cielo Estoy en el cielo ¡Ay no! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hola! 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 ¡Auxilio! A ver Si me lanzo por este Vamos a ver Qué tan nos va Bueno No, no, no fue tan bien Entonces El tubogán de 1.000 dólares Es este Entonces tenemos que ir Justamente por aquí Y vamos a ver De qué se trata ¿No? ¡Opa! ¡No manches! Voy a caer de pop ¡Oh! ¿Qué rayos es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Un tubogán de 1.000 dólares Súper extremo? ¡Oh! ¡Un tiburón! ¡Ay gente! ¡Un megalodón! Y ahora tengo que Cruzar antes de que caigan Los balones Tengo que apresurarme Y también que no me coma El tiburón ¿Saben? ¡Ay! ¿Qué tubogán tan más extraño? Vaya Este tubogán de 1.000 dólares Le doy un 1 Le doy ¡Está lamentable! He llegado hasta este punto Vean esto Carritos pequeños volando ¡Wow! ¿Qué tubogán tan más extraño? Estoy viendo de verdad Ahora Ahora Rápido Franklin Vamos Tú puedes 3, 2, 1 Ahí está La tenemos Y si Este es el tubogán Más extraño Que he visto En la faz de la historia De GD5 De verdad No entiendo prácticamente Nada Yo creo que lo que va a pasar Es que vamos a llegar A un súper tubogán Estoy seguro de eso Y ahora salto ¡Wow! Eso estuvo cerca Ah, ok Ya lo vi ¿Qué tubogán tan más raro De 1.000 dólares? El que más me gustó Fue el de 100 Ahora finish ¡Vamos! Y recuerda darle un grandísimo like A este video Suscribirte al canal Ahora mismo Y no ver estos dos videos Suscribirte al canal Comprar mis camisas Seguirnos en mis redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos en el próximo video Recuerda darle like Para ir al tubogán más largo De GD5